Es lo que queremos evitar, más accidentes, porque a simple vista están los tanques de gas, están las tuberías, están las tomas de luz. Entonces, esta semana bajó un carro de abón con la caja y la caja es alta, entonces se nos trajo al alambrado. La casa de abajo, donde vivo yo, me dejó sin luz. Que nos pongan algún muro de contención, algo que diga que es peligro para tanto carros que van, carros que transitan por la noche, las mismas patrullas. Ahí está la judicial del estado, a veces que salen a un llamado y van nuevos que vienen de Hermosillo o de fuera, que no conocen las calles y piensan que es bajada. Vía de Beiri camina a Lisboa, 479 interior, que está contra esquina de la judicial del estado, que ahora es PI, la estatal. Entonces, que el gobierno, el presidente nos haga caso, no se haga caso omiso de esto, de que después de que algún accidente grande quieran tapar el pozo.